Después de 64 años, abrimos una trocha carrosable hacia el caserío de Callao. Día tras día, en Mazateo, juntamente con ustedes. Y no me van a dejar engañar. Contento por la labor que venimos haciendo juntamente con ustedes. El esfuerzo de un pueblo y el esfuerzo de una autoridad. Lo hemos logrado, la tan anhelada carretera que ustedes necesitaban en ese entonces. Sin embargo, el compromiso ha sido firme. Después de la apertura de la trocha carrosable, el compromiso ha sido firme con ustedes. Que deberíamos de mejorar y perfilar la trocha con la motovibrador y el rodillo vibrador. Sin embargo, ustedes saben muy bien. Nosotros tenemos una maquinaria que siete meses está paralizada. En ese lapso de siete meses que la máquina está paralizada, hemos tenido múltiples compromisos que nos han hecho un cargamontón quizás de alguna manera. Pero la voluntad política de querer seguir apoyándolos ha seguido existiendo. Hemos seguido dialogando con el nuevo agente municipal. Y aquí está el señor Marcos, no me va a dejar engañar. La última llamada telefónica que ha sido que le daba el día viernes. Haciendo conocer cuál es la situación de la maquinaria y en qué situación estamos. Todos los días le llamaba a Marcos. Ahí está Marcos ese estético. Entonces, la preocupación por parte mía y por parte de este consejo existe Pero aquí hay que ser claros, amigos moradores de Callao Esta máquina que está en Callao es del gobierno regional Nosotros nos hemos comprometido en arreglar esa máquina Y nos ha costado cerca de 20 mil soles Cerca de 20 mil soles nos ha costado el arreglo de esa máquina Estaban más los inyectores Cuando yo tuve conocimiento que esa máquina ya está saliendo Le llamo a Marcos Digo, Marcos, esta es nuestra oportunidad Llevemos la máquina Callao Porque tú también tienes un documento que admitió al gerente subregional Y gran voluntad política que existe del gerente de la subregión y la municipalidad Se ha hecho posible que esta máquina por lo menos se vaya al lugar de ustedes Pero, ¿qué ha pasado, amigos moradores? Esta máquina ya no es la falla de lo que le hemos reparado Estas máquinas New Holland En verdad, ha sido una mala inversión para las entidades públicas Nosotros también tenemos un ejemplo Por ejemplo, el New Holland que tenemos en kilómetro 8 Que se para malogrando Estas máquinas son eléctricas Entonces, ese es el problema Ahora ya no es el problema en la reparación de lo que le hemos hecho nosotros Ahora hay el sistema eléctrico Y para eso necesitamos que venga el mecánico Y no es el mecánico de acá, imagínense Porque tampoco no puede entrar cualquier mecánico a su casa máquina ¿No? El mecánico tiene que ir de otro lugar Y estamos a la espera Y en ese momento lo va a informar el ingeniero, los encargados No, estamos a la espera de un requerimiento que nos haga el gobierno regional Para poder nosotros de una manera Solamente 1.500 nos hace falta Como he mencionado, la voluntad política siempre ha existido De mejorar, de aperturar Y ahora en este proceso Carlos Enzoajuan De querer avanzar en este proceso De mejorar esta vía Llevó la máquina Y se malogró Pero no es pues que nosotros no querrán No es nuestra máquina Nosotros hemos arreglado esta máquina Con más de 20.000 soles Y que en ese momento Hay otra falla Y que el gobierno regional Tiene que hacer Como mencionó Carlos El requerimiento necesario Y sobre la marcha Actúa nosotros Por eso no les digo Ni pasado ni mañana En transcurso de estos días Por eso Pedirle a la gente municipal Que por favor yo te voy a llamar A la gente del resto Para que mediante un documento Soliciten para el sistema eléctrico El sistema eléctrico Villahermosa Estamos ahorita en estos momentos Para entrar en la carretera Grau Puerto Perú Y venimos trabajando Estamos con Oruga En Providencia También con esa labor Porque queremos Y soñamos Y visionamos El desarrollo de esa manera En forma articulada Ya han mencionado Los profesores De la gente Y todos los que están acá Que la vía De desarrollo De un proceso Son las vías de penetración Son las carreteras Eso ya sabemos Y en ese compromiso En esa voluntad política Estamos direccionados No solamente Viendo Lo que es Proyectos productivos Si no tenemos que estar Articulados A la vía de penetración A las vías Que vamos a poder sacar Nuestro producto No solamente sacar Los productos Sino A los enfermos Para poder darle Accesibilidad Yo sé He visto Y he podido caminar Y he caminado Yo Gracias a Dios Tengo de profesión Agrónomo Y camino Camino Me fui hasta Providencia Unos 5 o 6 kilómetros Con el IBP En el 2015 En el 2016 Y estamos trabajando De caminar Camino Pero de repente Con carga Me voy a cansar Demasiado De repente Pero estamos ahí Hay este compromiso Y nos comprometemos Ni bien llega el documento Hacer La canalización Es porque yo Sé La capacidad Que tiene la gente De estar De estar ahí Insistente Y eso es bueno Porque la ambientación Pública Lamentablemente Es tediosa Es burocrática Y que eso Tenemos que ir Trabajando Todos Hacer el seguimiento Hacer el seguimiento Porque no es más De 1500 soles Para que venga el técnico Y dar solución A esta máquina Que está En su sector Trabajando 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 Trabajando